buenos días mis chicas como están bienvenidas nuevamente al canal para todos ustedes que son nuevas déjenme presentarme mi nombre es claudia muy buenos días gracias gracias infinitamente por estar aquí todos ustedes también que ya tienen tiempo de estar aquí muchísimas gracias ahora chicas de este quise hacerle este vídeo este es sólo de hablar de cualquier cosa de lo que se me venga en mente mientras me maquillo mírame estoy ya ya empecé a este a maquillarme tengo 22 productos acá tengo este esta base que uso y uso esta otra base ahora decidí ponerme esta base miren les voy a enseñar esta base a ver cómo me queda miren este es la que estaba usando antes después me cambié a esta pero de vez en cuando uso esta también ahora les voy a enseñar cómo me queda con esta miren uso esta base es de la marca mac y esta es de la marca este naked miren estas son las dos bases que uso miren como ustedes muchos saben usted yo tengo este dos manchas aquí del sol que yo trato de cubrirme lo más que pueda verdad ahorita me están viendo que ya me puse un poquito de esta base para este ahorrar tiempo y empecé ya y ya me puse aquí este el delineador y ya me puse aquí este la sombra para ya empezar verdad entonces lo que voy a hacer ahorita es este a ponerme la por todas las partes de mi cara la base y luego con esta esponjita miren esta que está aquí lo hago así y la voy poniendo bien suavecito por todo por todo verdad mira se ve como un poquito naranjita pero no 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 es este no es naranjita no se ve verdad es este la cámara que se ve así pero miren me gusta como me queda me gusta como bien suave el tono me gusta muchísimo se ve muy muy este fresco lo poniendo me voy a ir poniendo un poquito más aquí en este el la frente porque no me puse miren así y lo voy voy esté haciendo mientras tanto podemos hablar de otras cosas chicas cuéntenme cómo están como le están yendo espero que todo todo les esté saliendo bien chicas y si no les está saliendo bien chicas si no les está saliendo como quieren las cosas tengan paciencia ok tengan paciencia que nada dura nada dura en esta vida que van a sobresalir ok van a saber salir lo único que hay que tener paciencias no crean yo en veces hay días también que me desespero y digo yo un micro este no puedo no lo voy a hacer o quiero que las cosas se este sean como yo quieran pero en veces no es así chicas hay que dejarle todo a dios y dios sabe sabe lo que te conviene y lo que no te conviene ok si las cosas no salen cuando tú quieres pues no todo 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 recuerden que las la hora de dios es perfecta y dios pone todas las cosas a la hora que tiene que ser ok no a la hora que tú digas sino que a la hora que él decida él siempre te pone las cosas correctas así como debe de ser verdad a veces nosotros no lo entendemos pero mi modo así es verdad y después cuando pasa el tiempo tú te das cuenta diciendo sí 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 es este así es mira déjenme decirles que yo era una persona muy desesperada todavía lo soy estoy solo un poquito desesperada pero aprendí a no desesperarme chicas porque si se desespera uno no gana nada no gana no gana uno absolutamente nada chicas estoy buscando aquí mi este mi como se llama creo que ya que ya me puse la base chicas miren aquí me voy a poner esta otra base que compré en sí sí vamos a ponerlos este tono y este como les iba diciendo mis chicos no se desesperen poco a poco si yo me desesperara chicas por todo no hiciera nada chicas miren estoy poniéndola esta esta base me gusta chicas esto este polvo me encanta porque te deja te sella como que te sella el la base y te la deja la piel bien bonita bien refrescante bien suavecita miren así solo el agua así este polvito me echo un poquito de polvito así por todo por todo por todo por todo como les sigo diciendo chicas no se desesperen que todo pasa todo pasa en esta vida mi amor todo pasa y en vez de las cosas se van cambiando y no se da cuenta chicas no se da cuenta si yo les contara chicas todo lo que he pasado pero gracias a dios dios me tiene aquí con vida que es lo más importante fíjense ok ya me eché ese miren qué bonita deja la piel qué tal déjala deja bien bonita chicas como les digo yo no me sé este pintar no soy una experta en belleza pero trato de verme este lo mejor que pueda ya cuando ya uno tiene los años este ya hay que cuidarse más chicas o sea hay que hay que cuidarse muchísimo no estoy diciendo que cuando esté joven uno no se cuida pero ya cuando está uno llama mayor es más la responsabilidad de verse mejor verdad porque ya las arrugas ya llegan esas no te esperan pero lo que nosotros podemos hacer es cuidarlos verdad cuidarlos cuidar la alimenta alimentación también es muy importante tomar mucha mucha agua chicas ya se me olvidó lo que estoy haciendo vamos a hacer con esto poner esto yo no me yo no me no me este uso corrector chicas solo esto y me pongo aquí me pongo acá me pongo acá que así me maquillo yo no sé si lo estoy conociendo correctamente pero ustedes díganme uso de esta marca miren de esta es marca a 20 de abriana a ver si se ve acá un poquito no no hace esta cámara acá es de la que yo uso acá después con esta brocha me lo voy haciendo así obtengo esta otra que puedo usar voy a usar esta mejor esta miren se lo compré de de shim también me gusta bastante y ya quitando esto quitando esto lo voy palpando lo voy palpando fíjense chicas les quiero contar lo que estoy haciendo por las las mañanas Yo como ustedes saben, yo trabajo cuatro días a la semana. Trabajo martes a viernes y estoy yendo al colegio. Bueno, prácticamente estoy haciendo más que todo en línea, pero estoy yendo un día a la semana al colegio, ¿verdad? Y de ahí, pues aparte de eso, tengo mis niños, tengo todo y no me da tiempo para mí estarme arreglando. No me da mucho tiempo. Lo que he estado haciendo, chicas, en las mañanas, me estoy levantando más temprano. Ahora me levanto a las cinco cuando puedo y me levanto a las cuatro y media, pero la mayoría de veces me levanto a las cinco, chicas, y estoy haciendo meditación. Eso me está ayudando muchísimo. Me despierto con más energías en las mañanas. Hago ejercicio. Después hago unos quince minutos de ejercicio, como estiramiento, eso, eso. Y después me pongo a leer un libro personal, un libro que me inspira. De ahí me pongo a limpiar, chicas, me pongo a limpiar un poquito el apartamento. Ya saben que con niños, pues es muy difícil mantener limpio. Me gusta recoger. Entonces, así cuando yo ya regreso del trabajo, pues no vengo con mal humor porque veo todo, todo desorden, sino que ya ha quedado arregladito. Yo les sugiero, chicas, que si ustedes tienen tiempo de levantarse un poquito temprano, aunque sea una media hora de la hora que ustedes tengan a que se levantan, que lo hagan porque es muy, muy bonito. Es muy importante también para uno para darse un tiempo a sí mismo. Yo tengo una amiga muy querida, por cierto, que se llama Juanita. Ustedes ya la conocen. Si han visto mis videos, yo a ella la quiero mucho y ella siempre me aconsejaba y me decía, Claudia, siempre levántate, aunque sea unos cinco o diez minutos antes para ti, solo para ti, para estar contigo, para arreglarte. Y yo le decía, pues no me queda tiempo. Pero sí, chicas, el tiempo sí lo hay. Hay mucho tiempo. Lo único que uno tiene que hacerse es organizarse con el tiempo. No pongan excusas diciendo, yo no puedo arreglarme, yo no puedo levantarme temprano porque, miren, todo se acostumbra el cuerpo, que el cuerpo se acostumbra a todo. A todo lo acostumbramos, chicas. Al principio se te va a hacer un poquito difícil, pero ya después se te va a ir haciendo más difícil. Y incluso antes me costaba muchísimo levantarme a las seis y mucho menos a las cinco. Y ahora en veces hasta las cuatro y media me estoy levantando. Y eso que me desvelo, chicas, yo haciendo mis tareas me desvelo hasta como a la una, a las doce de la mañana. Y ya a las cuatro y media ya estoy levantada y no siento que me calle mal o que me... No, miren, ahorita voy a usar este, este para los cachetes, como yo les digo. Este polo para los cachetes es de la marca MAC. Es la que yo uso y es el único que tengo, chicas. Así es que por eso, miren, y solo lo hago así y ya me voy poniendo mis, este, blushy, blushy, le digo yo. Y así va, poquito, poquito, poquito en la nariz, aquí, aquí y acá un poquito de todo, ¿verdad? Como les digo, no soy experta, experta, pero bueno. Con el tiempo, chicas, yo he ido aprendiendo de que uno hay que quererse muchísimo, ¿ok? Si no se quiere uno, ¿quién no va a querer, chicas? Tienen que quererse ustedes. Muy importante, muy importante. Su selfie sin tiene que estar por los cielos. Llegar hasta, incluso hasta otros planetas, si es posible, ¿verdad? Pero a ver si ya me pasé. Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Así. Y de ahí lo que voy a hacer es, este, ponerme un poquito de esto, chicas. Chicas. Me pongo un poquito de esto, déjenme encontrar. Esto, chicas, yo no me lo ponía, pero mi hija me dijo que, ella se lo ponía, se lo pone, miren. No sé ni cómo se llama, chicas. Si ustedes saben, díganme, porque yo no sé ni ideas cómo se llama. Pero esto solo lo pongo un poquito aquí, aquí en la puntita de la nariz, lo de vanizo, vanizo, digo yo así. Me pongo un poquito aquí en los labios, aquí, me pongo un poquito aquí, miren, aquí a los, a la, a la, aquí al lado de los ojos, aquí. Y ya, y ya, miren, así, poquito. Que ya me puse mascarilla, ¿ok? No me lo puse antes para que me lo vieran, pero ya me puse mascarilla y me lo puse con este producto, miren. Este es de la marca Shane, Shane Collin. Me gusta muchísimo. También tengo otro que es de la marca MAC, cualquiera de los dos, este, me pongo, miren. Y este, oh, y déjenme decirles que me compré estas que yo primera vez en mi vida que las uso, no las he usado. Nunca me he puesto una de estas. Vamos a ver cómo se me ve, chicas, ¿ok? Creo que solo se jala y se ponen, ¿verdad? Explíqueme, explíqueme, chicas, porque yo no sé ni idea de esto. Creo que solo se ponen así. Ok, chicas, como iba, se me apagó la cámara porque tengo mucho, no tengo más, este, a memoria, decía. Ok, entonces aquí, yo creo que así se pone, ¿verdad? No, discúlpenme, discúlpeme, pero yo primera vez en mi vida que me pongo esto. Creo que así va. Ok. Creo que así va, chicas. Si no, pues mi modo. Mi modo aquí, estamos aprendiendo y no va así. Yo creo que va hasta acá, para acá, así. Creo que va así, chicas. Wow. Miren que esto es complicado, chicas, hacérselo. Wow. No, no va así. Oh, my goodness. ¿Es así? ¿Cómo va? Oh, my God. Van a decir esta tonta que está haciendo, pero a mi modo, no sé. Primera vez en mi vida que me pongo esto, chicas. Nope. Vamos a ver. Ah, no. Oye, estaba aquí, creo. Ok, esto. Oh, entonces, esto se pone aquí, en esta. Ups, yo me lo estaba poniendo del otro lado, chicas. Pero esto no se me veía bien. Todavía no se me veía bien. Uh. ¿Qué ustedes piensan? Uh. Uh. Look at that. Oh, wow. ¿Cómo se ve? Creo que me falta todavía aprender a ponerme las chicas, porque no es así. Oh, mira. Aquí vamos a ver. Qué bonitos. Oh, my God. Se ve bien bonito esto. Creo que este es de ese lado, sí. ¡Ups! Pero otra vez, chicas, me las voy a poner bien. Voy a estudiar muy bien cómo se ponen porque, miren, me las he puesto y se me ven fatales, fatales, porque no me las puedo poner, pero yo creo que así van como que se ve muy fake, ¿verdad? Como que no, como que no soy yo. Prefiero las mías mejor. Pero no, no deja de verse bonito, chicas. Se ven bonitos. Y hay chicas que les queda muy bonito esto. Pero yo creo que estas no son para mí. Mejor así a la entural. Bueno, este, ya ya me puse. Ya por último ya lo que me hago es ponerme mi lipstick. Tengo dos lipsticks pero el otro lo ando, es bueno, tengo varios tengo tres de aquí, pero me voy a poner este pero mis preferidos es este y otro que ando en mi cartera que el juez ya los enseña. Estos son mis preferidos, chicas. Si al caso me ven quiero que me pinte el diente. Con estos es porque son mis preferidos, chicas. Y estos nunca, nunca me los quito de encima. Siempre ando con estas, miren. Y ya, ¿verdad? ¡Tarán! Y ya. Bien. Suavecito, bien sencillo. No la gran cosa. No me gusta ponerme mucho. Este, se ve como más naturalcita. Así. Y así fue como quedé, chicas. No es la gran cosa. Chicas, déjenme decirles que quiero preguntarles, chicas, que quieren ver. Ya, disculpenme que no he hecho ya videos de a eBay y de lo del Amazon porque saben la razón por la que ya no hago estos videos, chicas, porque ya no me da tiempo de tanto estar este vendiendo. Como saben que ya mi vida ha cambiado. Ya yo estoy trabajando. Voy a estudiar. Ya este, pues este las ventas requieren más tiempo. Pero sí, de vez en cuando me gusta. Me gusta meter algunas cositas, pero no las enseño, chicas. Sí. Y también este, um, sí les voy a hacer videos cuando yo lo esté, este, mandando pedidos o haciendo así cosas así, pero no, no, este, porque yo no me considero una experta, chicas. Soy sincera. Así siempre se los he dicho. No me considero una experta en el tema, pero me gusta enseñar lo que yo sé, ¿verdad? Lo que yo, este, hago. Eso es mi meta en este canal, chicas. Yo sé que el canal no ha crecido muchísimo. Ya tengo, ya voy para tres años, chicas, estar haciendo videos, pero no, no me, no me, no me importa de, 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 de ir creciendo. Sí, sí les voy a decir que sí. Bueno, por supuesto, sí te importa, pero no al que me voy a decir este, me voy a desesperar y voy a decir, ay, no crezco, no crezco. ¿Qué hago? No, no, no. Mi propósito más en lo, por lo que yo hice este canal, chicas, es por enseñarles aunque sea un poquito, un poquito. Si han aprendido un poquito de mis blogs o si han aprendido algo de lo que vendo, si les ha gustado algo, aunque sea algo, con eso para mí es ganancia y estos videos yo los hago con muchísimo, muchísimo cariño. A medida que ha pasado el tiempo, que va pasando el tiempo, este, voy aprendiendo nuevas cosas, ¿verdad? No soy perfecta, mis videos no salen bien todavía, pero este, es, ahí vamos, ahí vamos y lo, y lo, lo que les quiero decir con estas chicas que no importa el desafío que te tome, el tiempo que te tome en hacer alguna cosa, no sé, cualquier cosa que uno quiera hacer, la cosa es no desesperarse y siempre seguir, siempre seguir adelante, chicas, este, si cuesta nada, te baja del cielo así, por, por así, y ya se hizo, no. Los youtubers que han crecido bastante, pues han tenido, pues son buenos también y este han tenido, pero también es, es bueno que no se compare uno con otros youtubers, que no se compare con otras personas, porque tú eres como tú eres, ¿verdad? Eres única y yo siento que yo soy única y este, pues no, no se me han dado las cosas a mí tan fácilmente, pero eso no quiere decir que voy a dejar de luchar, de ya, ya aquí me paro, no, no. Yo siempre voy a seguir y este, para mí lo más importante es que una de ustedes les ayude y también, chicas, también no crean que todos ustedes se ayudan en algo, en algo, si les ayuda, o tal vez ver mis locuras, o, o, como me trabo en mí cuando hablo, no sé, pero a mí lo que me ha ayudado, a mí lo personalmente, lo que me llena muchísimo, es saber de que algunas de ustedes les ha ayudado estos videos, que se sientan bien, que no sientan que están solas, que le, a que les haga compañías, ¿verdad? Este, y me, y más que todo me ha ayudado a mí a sobrepasar mi problema que siempre les digo que tengo, ya quizás hasta les aburra de tanto que les digo, pero sí, se me ha hecho mi, la forma de que me expreso es un poquito más, más este, más fluido que antes, porque antes sí me, oh my god, me costaba. Un día de estos chicas les voy a hacer un video de que, como, como me cuesta hacer videos, como los cuts que tengo que hacer, te grabo y hago cut, porque me sale fatal, y lo vuelvo a hacer y me sale fatal, y lo vuelvo a hacer, me sale fatal hasta que, más o menos, ¿verdad? Pero ahí vamos, en la lucha, chicas, en la lucha, lo importante, no darse por vencida, ¿verdad? Y este, y es todo, chicos, aquí voy a dejar este video, si tienen alguna pregunta, algún, algo que me quieran preguntar, pues muchísimo, muchísimo gusto, yo me voy a dar mucho gusto este, hablar con ustedes, ya saben que ustedes para mí son mi familia, son mis amigas, este, son mis amigos también, aquí los vamos a sentar en confianza, a platicar, y este, a decirlos, ¿verdad? Cosas, cosas, este, que quieran saber, tal vez de mi vida, tal vez, este, a ustedes me quieran contar algo de su vida, pues con muchísimo gusto, ¿verdad? No me atrevo todavía a ser en vivos, chicas, lo hice solo una vez, pero yo creo, no sé si está ese en vivo, no sé si lo borré o no sé qué, pero, solo hice un en vivo, pero ahí es que me da pena, y este, am, y no sé, no creo que la haga, no, bueno, me voy a poner nerviosa, sí la voy a hacer, pero, como que me pongo una nerviosa, y no voy a saber de qué voy a hablar, pero bueno, este, poco a poco me voy a ir soltando, y tal vez algún día les haga un en vivo, chicas, me va a dar mucho gusto, este, saludarlas, para las que, que me vean, y este, y es todo, chicas, espero que ustedes, este, aquí me voy a despedir, espero que ustedes, este, tengan un feliz, feliz y bendecido día, lleno de mucho amor, mucha prosperidad, verdad, y sobre todo, sobre todo, que tú te quieras mucho, 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 verdad, darte muchos apapachos, tú arréglate, ok, porque es muy importante, con un poquito de maquillaje, hace la diferencia, y tú te vas a sentir un poquito mejor, ok, so, las quiero mucho, cuídense, nos vemos para la próxima vez, y gracias por estar aquí, bye. Chau.